La presidenta del Partido Popular en Torralavega, María Luisa Peón, ha afirmado que la liquidación de la Feria de Muestras de Torralavega es, por desgracia, la consecuencia de la forma de gobernar del PRC-PSOE, un gobierno sin dedicación, sin objetivo, sin gestión y sin rigor. Es la constatación del fracaso del tándem de izquierdas que gobierna Torralavega desde hace 15 meses y nada pueden reprochar al Gobierno de Cantabria, que ha subvencionado la actividad ferial con casi medio millón de euros en esta legislatura. La presidenta del Partido Popular en Torralavega, María Luisa Peón, ha valorado así las cuentas de la entidad ferial correspondientes a 2014, tras conocer que el informe del interventor municipal avisa de la obligación de disolver esta empresa pública por elevado déficit generado el año pasado y las nulas perspectivas de rentabilidad. Peón ha acusado a socialistas y regionalistas de liquidar la Feria de Muestras por segunda vez, después de que hace cuatro años cerrara sus puertas con Revilla y Gorostiaga en el Gobierno de Cantabria y ha centrado sus críticas en los concejales regionalistas en el Ayuntamiento de Torralavega, que según sus palabras, con su apatía propiciaron en el año 2014 el incumplimiento del calendario, la reducción de la actividad, la consiguiente reducción de ingresos y el aumento del déficit. En particular, la presidenta de los populares ha reprochado al concejal regionalista Javier López Estrada que sólo se haya preocupado de atribuirse méritos, pero sin ocuparse a diario de trabajar para conseguir los objetivos y evitar el déficit de esta empresa pública que el Partido Popular, consólido cuando estuvo al frente del Ayuntamiento. Peón ha lamentado que los regionalistas hayan echado por la borda la gestión que llevó a cabo el Partido Popular en los dos años y medio que tuvo la responsabilidad de gobernar y el esfuerzo de los trabajadores por recuperar la fidelidad de las empresas habituales en los eventos feriales. Asimismo, ha mostrado su preocupación por el futuro de los cuatro trabajadores de la Feria de Muestras, a los que explicó la situación en la que quedará la Feria de Muestras después del último Consejo de Administración, ya que, según denuncia, nadie del equipo de Gobierno municipal ha tenido la decencia de hacerlo. Por último, Peón ha querido dejar muy claro que los concejales de PSOE y PRC en el Ayuntamiento de Torlavega son los únicos responsables de la liquidación de la Feria de Muestras de Torlavega y no pueden echar la culpa a nadie, ni al Gobierno de Cantabria, que ha dado 500.000 euros al Ayuntamiento para sostener la actividad ferial y tampoco al Partido Popular de Torlavega, que soportó críticas inmerecidas a su gestión, pero que entregó a los de la moción de censura una entidad ferial recuperada y lista para crecer.